Con mucha concurrencia de estudiantado y empresa privada, así como también empleados públicos de la Corporación Municipal Progreso, quien es que ha enarbolado esta bandera de la Hora del Planeta desde hace 12 años con esta emisión, se ha llevado a cabo la Hora del Planeta este último sábado de este marzo 2017. En esta ciudad del progreso, la participación de muchas empresas, de muchas personas que poco a poco se han ido alineando a lo que es esta fecha conmemorativa, a que podamos ser responsables, a que podamos llevar en nuestro ser el respeto por nuestra querida tierra. Significa mucho para nosotros, todos los hondureños y todo el mundo, por nuestro planeta, por nuestra verdor, por tantas cosas bellas que podemos tener. Significa conservar un tiempo más nuestro ambiente, para la salud, para nuestros nietos que vienen en camino y todo eso, entonces de eso se trata, de conservar nuestro ambiente. ¿Qué significa la Hora del Planeta? Pues la estamos celebrando, ¿verdad? Ya que en estos institutos y en nuestro departamento se ha perdido lo que es el ambiente y nosotros pues venimos desde Santa Rita, Lloro, a acompañar los institutos de aquí del progreso. ¿Celebrando la Hora del Planeta? Sí, aquí estamos reunidos todos los progreseños celebrando esta dovedosa Hora del Planeta, que ha sido celebrada por muchos años por el alcalde Alexander López. Y así en este bonito ambiente termina lo que es la Hora del Planeta, una actividad que se hace para sensibilizar al ciudadano a que cuidemos nuestro medio ambiente. Con este informe, compañeros, paso con ustedes a los estudios principales de HCH. Con la cámara y edición de Jeffrey Cruz les informó Maric Sayanes.